ya estamos de regreso queridos amigos hoy es martes de ricardos martes de deliciosa tortura y desde luego ya está aquí más que puesto nuestro verdugo culinario nuestro torturador de todos los martes de la mañana mi querido chef ricardo vargas gracias mi querido chef por estos minutos sabemos que andas hasta el full pero no te quieres perder la oportunidad de hacernos manita de puerco ay manitas de puerco y bueno pues ustedes me han acostumbrado a que los torture Jorge y para mi es más que una satisfacción es un gran placer hacerlo Jorge de verdad que si mi querido ricardo hoy contigo ahorita que te dije que nos hagas manita de puerco en tu caso tiene muchas connotaciones esa frase porque unas manitas de puerco también estarían fabulosa fabulosa en tu propia receta mi querido ricardo un día de estos pero por lo pronto nos dice ya hasta se me está haciendo la boca mira antes de antes de anunciar nomás aquí leyendo caldillo de carne seca mi querido ricardo así es Jorge un platón típico del norte del país especial para esos días cuando uno amanece un poquito mal del estómago porque tuvo exceso de fiesta y no nada más en esas ocasiones o sea para la cruz un excelente caldito de carne seca un caldillo de carne seca es delicioso híjole ya lo creo que si con una cerbatana dice no por ahí jajajaja acompañada picocito me imagino picocito me imagino de hecho lo van a ver en el video las guarniciones ponemos al gusto haz de cuenta como si fuera algo parecido a un menudito verdad y bueno ya las guarniciones se las pone cada quien a su gusto para que el picante sea al agrado del cliente híjole mi querido richard carne de res supongo es carne seca es lo que le llamamos la machaca o la carne seca aquí en el norte fue uno de cuando empezaba mis participaciones les mostré como una manera de hacerla en casa entonces pues ahorita digo pueden utilizar la industrializada no pasa absolutamente nada pero bueno también está la opción de hacerlo con carne seca hecha en casa ah que rico mi querido ricardo pues si no tienes inconveniente torturémonos queridos amigos con esta delicia de mi querido chef vargas que tal amigos un gusto saludarles nuevamente chef vargas méxico les da la más cordial bienvenida y en esta ocasión de la cocina mexicana presento como elaborar un caldillo de carne seca seguro estoy que tus invitados disfrutarán de este excelente platillo norestense te invito a suscribirte comentar y compartir mi correo chef vargas arroba hotmail punto com y mi página de facebook chef vargas oficial los ingredientes para elaborar este exquisito platillo son los siguientes 120 mililitros de aceite vegetal 250 gramos de carne seca 100 gramos de cebolla finamente picada 100 gramos de cebolla finamente picada 1 cucharada de ajo finamente picado 1 cucharadita de chile morita picado 500 gramos de tomate picado sin semilla Las cebillas del tomate y 250 mililitros de agua 1 a 1 cuarto taza de cerveza negra 2 litros de agua Para su elaboración licuamos primeramente los recortes del tomate con una taza de agua Colamos y reservamos En una cacerola a fuego medio colocamos el aceite y la carne Meneando constantemente hasta que la carne esté completamente dorada Una vez dorada la carne incorporamos la cebolla y dejamos freír Añadimos el ajo Y a continuación el chile morita Freímos unos instantes más Añadimos el tomate picado Y el jugo del tomate que licuamos Meneamos y dejamos cocer durante 5 minutos Transcurridos los 5 minutos Incorporamos la cerveza Y el agua Dejamos en cocción a fuego medio durante 20 minutos Retiramos la espuma que se forma en el caldillo y nuestra sopa está lista para servirse En esta ocasión la presento con guarnición de cilantro, cebolla morada, rodajas finas de chile serrano, rodajas de rábano y jugo de limón Agradezco la colaboración de mi amigo y compañero el chef Juan Francisco Galván Garza Para la elaboración de esta receta Gracias chef por tu colaboración Amigos, espero que esta receta sea de su agrado Gracias por comentar y compartir Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto Híjole queridísimo chef No tienes perdón de Dios Me caí, me caí, me caí Con este delicioso caldo Que con cervecita le decía Cervecita al gusto Mi querido chef Oscura, clara, dorada, morena Este, de la que el cliente del paladar quiera De la que guste y más del cliente Jorge Realmente, una cerveza oscura le va muy bien Pero bueno, también es válida la clara O sin alcohol, o en fin Ya dependiendo del gusto Excelente, mi querido equipo Aquí Turtado nos está refiriendo aquí Este, sobre la carne Dice que, como ya decías al principio Te pregunta que otra carne puede utilizar Mi querido chef Mira, si no tiene la carne La carne teca, la machaca Lo que se puede utilizar es chambarete Nada más que lo le demos nervir Guardamos el consomé Y una vez que ya está cocido el chambarete Lo deshebramos Y se tiene que adorar Lo importante es que se dore bien Doradito el chambarete Y bueno, ya después se le agrega el jugo En el que se coció Y va a quedar un caldillo muy espectacular también Ahí está, ¿qué tal? Porque supongo que allá en Suiza No se consigue fácilmente la machaca Aunque este, pues ya aquí Paquito Hurtado A quienes estén ahí en la zona Ya les está dando algunas referencias Sobre donde conseguir Machaca de buena calidad Mi querido Que delicia De caldo Mi querido Que ahorita nos caería Mira, como anillo al dedo Justamente así como para Como para el almuerzo ¿Verdad? Bueno, para toda hora Para la noche también O para la media tarde O para la hora que sea ¿Verdad? Así es, Jorge Esto en el club Que sirve como para un Un apetito O un shot De este caldillo De carne seca Bien picocito Y allá después Pues lo que Lo que sigue El platillo Siempre va a ser Va a ser bueno Y a cualquier hora Claro que sí Mi querido Bien picocito Eso sí Para que Pues sobre todo Para Para la cruz ¿No? También este Queda muy bien Esta Esta receta Ahora sí que esta Esta receta Específica también Para Para los que andan Sufriendo ahí De Del desvelo De fin de semana ¿No? Mi querido Chef Así es Algunos todavía Arrastran a los desvelos Hasta hoy martes O mañana Miércoles Y ya lo ligan Con el jueves No pues Como siempre Has cumplido Con creces Con esta tarea De torturarnos De manera deliciosa Aquí en disyuntiva Mi querido Chef El chamberite Es la carne Con la que hacen Las tortitas De carne De cebrada Alcalde Así es exactamente Mi querido Paquito Hurtado Oh ya lo sabe Ya lo sabe Re bien Mi querido Paquito Hurtado Con eso De que Se junta Contigo Ya me lo estás Haciendo También Todo un chef Profesional A Paquito Hurtado Mi querido chef De eso se trata Jorge Te mandamos Un abrazo Querido chef Muy agradecidos Somos Somos los únicos Todos que le agradecen Que le agradecen Que le agradecen A su torturador Y ya te esperamos Desde luego Estamos pendientes Para la próxima semana Primeramente Dios Eso es todo Seguro que si Te mandamos Un abrazo Querido chef Todo nuestro cariño Y agradecimiento Como siempre Por esta deliciosa Tortura de los martes Y a todos ustedes Pues a limpiarse las babuchas Porque continuamos aquí En Disyuntiva TV Gracias amigos Gracias chef Gracias 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 ¡Gracias!